Estoy hablando de empezar mal Ahora que estás diciendo los avances geniales de la ciencia Justamente Acabo de ver El Exorcista ¿La nueva? La no, la original 1973 creo, 72 Y La vi con otros ojos esta vez La vi con otro ojo crítico Y me di cuenta de algo Interesantísimo de esta película Durante toda su historia se le ha visto como cinta de terror De miedo Y una niña poseída por el demonio Pero me he dado cuenta que El Exorcista Es la película más católica Que hay Más pro cristianismo Después de los 10 mandamientos Te creo La cinta En resumen, chica poseída Madre abnegada que no sabe que hacer Pero lo interesante es la primera hora La primera hora de esta película Es literalmente El director, porque no fue el guionista El guionista que a su vez fue el de la novela Si no el director Fue el que se encargó de hacer ver a todos los médicos Científicos Psicólogos Psiquiatras Hasta hipnotistas Como unos idiotas Porque son unos mamadores Que no logran dar con el clavo Durante una hora La película es este pleito A mano pelada Entre carros Pichaceando a Reagan Que a su vez es el diablo Diciéndole Venga, agárrame a mi hijo Esa mierda se vuelve una cinta de acción Y los héroes Son dos sacerdotes Los cuales mueren Para salvar a la niña Mientras Todos los demás científicos No hicieron una mierda Salvo diagnosticar Y cobrarle plata A la mamá Eso no es una película Súper cristiana Lo es Súper cristiana Hay películas cristianas Panderetas Que deberían robarle Una que otra página Al exorcista De cómo se hace Una película cristiana Sí, de hecho Golpe a lo alto Esta Toque a lo alto El toque de lo alto El toque de lo alto Exactamente La de Hansel Antes era lesbiana Pero ya no No sé Esa es la que sale ahí ¿No? No, no Sí Y Esa cinta Debería aprender Del exorcista Que es la película Más cristiana Que he visto esta semana Obviamente los gritos Y las partes de los insultos Pues no ayuda mucho Ajá Pero, pero, pero No, pero es que Esas blasfemias Cuando le dice Que la mamá Está en los infiernos Felando a otras personas Exactamente No, no Eso no se dice No, eso no Eso no se dice al padre Que te está exorcizando ahí No, por eso Pero ese es un saludo En un concierto Cualquiera de metal De una banda de aquí Sí O de black metal De una banda de acá O gritos que se le Así se le saludan Los, 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 los Los cholos aquí O gritos que O los gritos que Se le deberían estar pegando En este momento A Valerón En el transitarte También Digamos Eso sería Y ellos se saludan Con exactamente La misma voz Que hace Regan Sí O sea Los mades cuando dicen Toma madre Toma madre Y el ma El ma Los 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 Cholos que vieron eso Los metaleros que vieron eso Fue como Ah, mira Lo está saludando Sí Debe ser que también Tienen otro demonio adentro Sí Pero estos sacerdotes En esta película Karras y Merrin Sacan a pichazos Literalmente Después de que oraron Porque hacen todo el ritual Al inicio del ritual No funciona Y es a punta de pichazos Que logran sacar al demonio De la chica De Regan McNeil Sí Pero no es Satanás Es Pazuzu Esa es otra bronca Que no coincide La novela Con la Con la película Ajá En la novela Es Pazuzu Es un demonio En la segunda Y en la tercera Y en el exorcista Reload Pero ahí fue cuando Mamó Porque todas esas películas Se vinieron a la mierda En rating ¿Verdad? En taquillas Son pésimas Porque son malas Pero Pero la primera Para poder mercadearla Esto fue ya más que todo La productora Dijo Bueno Y como vamos a hacer una película Con una niña exorcista Que están exorcizando Pero el demonio se llama Pazuzu No Tiene que ser el diablo Tiene que ser Satanás Tiene que ser un diablo conocido Para todo mundo Un diablo mainstream Un demonio mainstream Entonces escogieron Pusieron a Satanás En lugar de Pazuzu Hay como dos menciones A Pazuzu En la película Pero vos ves que el resto Siempre ya termina siendo Satanás 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 Lo cual me da mucha pena Por Pazuzu Claro Porque madre puta Pazuzu Lo meten en la novela El más famoso en la novela Van a ser una película De la novela Yo imagino a Pazuzu Diciendo Jue puta madre Me va a ser famoso Ahora voy a ser El verdadero demonio famoso Que va a agarrar Y llega la productora Y dice Te va a reemplazar Satan Que fuerte Tú sabes Perder toda La fama Que pudo haber ganado Porque Satanás Es más famoso Satanás es el Hernán De los demonios Sí O sea Es como David Prowse En Star Wars Ajá No cuando le dicen Vos vas a ser a Darth Vader Y el madre puta madre Ese es papel de mi vida Madre ya ¿Dónde están mis líneas? Para irmelas aprendiendo Ah no no Es que la voz tuya La va a hacer otro actor Bueno está bien Entonces me imagino Porque vos tenés voz De físico-culturista Porque tenés una vocecita Ahí todo britániquito I wanted a life Tienes voz de físico-culturista Que se inyecta ¿Cómo se llama? Esteroides Esteroides Sí Entonces no nos sirve Necesitamos a alguien Alguien que tenga una voz Con esteroides Exactamente Porque esa es la voz De James Earl Jones La voz con esteroides Entonces el madre dice Bueno entonces Me manejaré con mis gestos Entonces Será una actuación gestual No es que toda la cara tuya Está tapada Sí Tienes este gran casco Entonces no se te ve la cara En toda la película Y de hecho te vamos a poner Una armadura para que te movas Lo menos posible Entonces ¿Cuál es mi actuación? Dice Vos entras a un salón Salís Y volvés a entrar Pero no peleo Con los sables de luz No te vamos a poner No porque Te vamos a poner Una muy cool marcha Para que camines A ese ritmo Cuando entres Vas a sonar con una canción Pichua Que es la canción Una de las más icónicas De la historia del cine Nada más Pero la voy a escuchar No porque vas a estar con un casco Entonces no puedes escuchar nada Ni mierda vas a escuchar Ni mierda puedes escuchar Vamos a hacerte Un foco Para que te ilumine Adentro de ese casco Usted básicamente Dedíquese a ser guapo Fue lo que le dije Sea bonito Sea bonito Pero no puedo pelear Con los sables de luz No Para esas escenas Va a haber un doble Esgrimista Que va a ayudar En la coreografía De las peleas Exacto En la tercera Te desenmascaran Ajá Porque tu hijo Te desenmascara Para verte Ah ok Esa va a ser mi escena No Para esa escena Vamos a poner un actor De teatro Porque es buenísimo Es una escena muy emotiva Entonces va a ser otro Exactamente Pobre David Prowse Ese madre Puta a mí me da lastima Ese madre Yo lo reconocí A ver Yo reconocí Digamos Que puta Que sí Definitivamente Lo que hizo Lo hizo bien Hasta que me di cuenta De quien era Y lo mal que lo habían tratado Entonces yo dije Ah no Yo necesito Necesito fijarme mejor En Darth Vader La próxima vez Y efectivamente El huevón Es un maldito Toro gigantesco No se ha muerto Es que uno no se Ah No está muerto todavía Es un O sea digamos Ver a Darth Vader Es una putada Que debe dar miedo Lo que pasa es que Como es cine Yo creo que uno no No tiene La noción De la clase de gigante Que es ese hijo de puta Vos sabes Donde sale David Prowse Donde Te acuerdas la escena De la naranja mecánica Cuando a Alexander DeLarge Lo pichacean Los ex compañeros Desde que ya ahora Son policías Si Y el madre va a parar A la misma casa Del escritor Donde había ido A asaltar una vez Si Que ahora el madre Está en silla de ruedas Ajá Y que tiene un guardaespaldas Que es un toro gigante Que es el madre Que está haciendo pesas Ahí con él Que es el guardaespaldas De él Ese es David Prowse Que sale con un short Todo puto Si Ese es David Prowse Vestido como Con una carajadita blanca Ajá Era físico culturista Era un animal Si Es una mole Si Y hay un documental Hecho por español Es como una coproducción Británica española Estuvo en Netflix Como dos semanas Y luego desapareció Nunca No sé dónde se encuentra Que se llama Luke I am your father Y es un documental En el que los maes En respeto a David Prowse Y al hecho de que a Prowse Lo trataron tan como el culo En las grabaciones de Star Wars Lo agarran Al actor Lo visten como Darth Vader Y regraban la escena final De Luke Skywalker Desenmascarando a Darth Vader Pero con David Prowse Puta ¿Y cómo hicieron eso Para los derechos? En la película Sale Toda la preparación Y cómo lo estaban maquillando Y todo Pero la escena final No sale Y la condición era Que no saliera nunca Ni diera la luz pública La escena Cuando la regrabaron Consiguieron un actor machillo Igualito a Mark Hamill Y todo Para que hiciera de Luke Y toda la vara Entonces Lo que Lucas Films Dijo es Háganlo Pero que el documental Sea sobre él Y hasta ahí La escena No la pueden publicar En el documental Ah malditos Entonces no sale Lo siguieron tratando mal Lo siguieron tratando Como culo En el documental 40 años después Lo trataron mal Grabe esto Pero nadie lo va a ver Y eso fue lo que yo hice En mi casa Es lo mismo que hizo El mae con Star Wars Si se llama Luke I'm your father Pueden buscarlo Ya esa es la recomendación De hoy Y ya Bueno Este Puta Me gusta Me gusta comenzar así Me gusta comenzar así Si con una recomendación De cine Este fue el ojete crítico Ah ok Ok Si Y si usted dice Arrancamos ya Ya la computadora Quiso funcionar Mejor Si ahora la que dio Problemas fue esta Estamos bien todavía Ya está funcionando Está funcionando Si 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 Es que tuve que Por aquí está Tuve que volver Si También tenemos otra música Pero no se va a usar Pero Porque también tenemos Hubo otro copyright strike Recientemente Entonces hasta esa Tuve que volarme Pero José Cachondo Tiene una canción Nueva también Oh Oh Sí mae Es lo más Porno Porno Que me pude conseguir Está muy bien Está muy bien Esta dice Suena como porno Pero mientras vas En moto A 130 kilómetros Por hora No Esta Es como una porno Extreme Yo me imagino Una mae Cuyo marido Le es infiel Y quiere vengarse Ajá Con dos sementales Italianos Ah Claro Y que va camino Al apartamento Donde los dos italianos Viven Y los italianos Son caballos En un corvette rojo Son sementales Literalmente Sí son sementales Italianos Caballos Pero son italianos Vienen Y ella va viajando En su corvette rojo A la Bueno no es un apartamento Es un establo Pero muy lujoso Pero muy lujoso Italiano Oiga Me parece Este ¿Qué le iba a decir Con respecto A esa A esa canción Ah no Pensé que era La de las noticias Ah no no La noticia Esa sí se queda Aunque tenemos Hay una segunda versión Ajá Si quieres podemos Tantear con esa Madre no Porque ya tengo montado Todo el anuncio Con la Es que Siempre ha existido Esta segunda opción Pero suena muy como Batman De Dark Knight ¿Verdad? Sí No 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 Habría que No verdad Es la más rápida En todo mundo Suena como una vara Que anunciaría monumental No mejor esta Hay cosas que no deben cambiar Pero antes de cambiar Con el programa de hoy Sírvase El presente Informativo Detienen a hombre Que amenazó Con que le llovería Plomo A presidente Alvarado El sospechoso Dijo por redes sociales Que tanto al presidente Alvarado Como al ministro Soto Les iba a Llover Plomo Lo cual Milagrosamente Fue tomado Como una amenaza De muerte Por la fiscalía En realidad Es decir Que lloverá Plomo Es una contravención Pues es solo Una muy desacertada Predicción Del clima Recuerden Que él es el experto En contravenciones Diputados Piden hacer Un recorte En cultura Por 3.822 Milloncillos De coloncillos Se cree Que el recorte Es una venganza De muchos diputados Hacia la cultura General Que es la que Constantemente Viven violentando Con sus comentarios Estúpidos La ausencia De cultura Podría servirles Para que nadie Se dé cuenta De las animaladas Que pasan diciendo Y haciendo Y empiecen a verlo Como algo natural Diputado Melvin Núñez Y autor original Del Oh Wow Oh Wow Dice que Fauna capturada En pesca de arrastre Puede ser usada Para fabricar Croquetas Para gatos La asociación Costarricense De felinos Se mostró Indiferente Agradecida Con la noticia Pues con esto Podrán incorporar A su dieta Pues sushi Animales marinos Exóticos Y en peligro De extinción En medio De polémicos Recortes Presupuestarios La asamblea Legislativa Estrena Nuevo Edificio El inmueble Que desde ya Se le bautizó Como el sarcófago De Chernobyl No solo Por su similitud Sino porque También contiene Material bien Tóxico De toda la región Antes Antes los cuestionamientos De que si es funcional Un edificio tan cerrado Y con pocas ventanas Un representante No identificado Dijo Por supuesto Que es funcional Así no estamos Tanto en contacto Con el pueblo Y podemos Concentrarnos mejor En legislar leyes A favor del pueblo También se les preguntó Si habitar un edificio Con tan pocas ventanas Era buena idea En medio de una pandemia Con un virus Que se contagia Vía respiratoria A lo que el mismo Funcionario dijo Completamente funcional O sea Que es lo peor Que podría pasar 33 personas Dentro de la asamblea Legislativa Dan positivo Por COVID-19 El médico del plenario Dice que no puede Hacer nada Con la gente Que insiste En no usar mascarilla Y no respetar los protocolos Es que tratan Los protocolos Como tratan Las leyes nacionales No las conocen bien Igual les meten mano Y cuando la cagan Se aíslan en cuarentena Agregó Abrirán canchas sintéticas En modalidad Mete gol Los jugadores De dicha modalidad Se convierten En muñecos vivientes De futbolín Que solo pueden accionar En sus cuadrantes Lo cual es ideal Para mejengueros gordos Que ya de por si Así era como jugaban Las canchas sintéticas De los equipos De primera división Quedarían excluidas De esta medida Con lo cual Los jugadores Pueden ser malos En toda la cancha Incendian iglesia De la asunción De Chile Durante protestas Se cree que Quienes incendiaron Las iglesias Eran no católicos Protestantes Lo cual es obvio Porque estaban En protestas Entienden Bien Protestantes Papa Francisco Apoya legalizar La unión civil Entre personas Del mismo sexo Y el Vaticano Parece haber censurado Estas declaraciones En el 2019 El Papa Francisco Se muestra receptivo A que las parejas Del mismo sexo Tengan los derechos De una pareja casada Aun y cuando Los obispos Del Vaticano Consideren esta postura Muy gay De su parte La pareja ecuatoriana Que formaba El matrimonio Más longevo Del mundo Se separa De una forma Más drástica Que el divorcio La muerte El matrimonio De una edad Combinada De 214 años Y 358 días Fue lamentablemente Separada Por el hombre Quien disfrutará De la soltería De la eternidad En los brazos Del señor Aunque la metáfora Suene un poco gay Va a seguir Con lo gay Japón Reabre sus montañas Rusas Pero se prohíbe Gritar Se ha propuesto El nombre A las nuevas Atracciones Montañas Japonesas Donde está Prohibido gritar Mientras es abusado Por un monstruo Pulpo Y Godzilla Esto ofendió A los rusos Quienes dijeron Que usted No ha bebido Si no ha gritado Mientras se monta En una rusa AIA gastará 42.3 millones De colones En paraguas Para sus funcionarios La compra Es bastante Irónica Pues AIA Se ha estado Quejando Hace como Tres años Que sus reservas De agua Están peligrando Por falta De lluvia Y por ello Cortan el agua Todo el tiempo A los pedazos Y esto es La Paja Nocturna Vipipipital Antes de dormir Con Pablo Pérez Y Javier Medina Humor inteligente Para público inteligente Si Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha En otros países No es lo que parece Y esto es La Paja Nocturna BIPBIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP riot typically it's better te quiere quitar la moto wow mild tide available le quiere quitar la moto eso fue doña Megajo no gritando, le quiere quitar la moto ¿quién fue? le quiere quitar la moto voy a ser honesto y el mundo entero la moto del mundo entero así suena la gente aquí el público inteligente conocedor el que acompañamos todos los sábados a las 8 de la noche en la Paja Nocturna muchísimas gracias por estar aquí pájeres, vean yo los estoy viendo ahí pero yo los veo de este lado muchísimas gracias por acompañarnos, espero que no estén tan aburridos Emanuel ya nos está poniendo atención debimos haber hecho algo muy bueno o perdió lo de la rusa, por morboso le alborotó lo de la rusa dos situaciones aquí, o nosotros somos muy buenos o él es muy malo puede ser que mamó ya con el juego si es que soy muy malo es mejor concentrarse en otras cosas como ser parte del público más inteligente conocedor fino, elegante y guapo de todo el universo conocido el de la Paja Nocturna así es vital antes de dormir Amparo, ¿cómo están los los niños? ¿los bebés? ¿los perros? ¿están todo en orden? es que vea, ella a veces parece no me los he comido no se los ha comido ella a veces parece que está peleando con alguien ahí pero pero no está peleando es que ella ella ya es como tiene cara como de que está peleando siempre pero no está peleando gracias Pérez por ejemplo, ahorita creo que no está ¿está peleando Amparo? no ahora ¿por qué está peleando? ¿por qué está peleando? ahorita no estoy peleando ya ve como si está peleando está poniendo cara de obstinada porque obstinada por el hecho de que no quiere que la hostiguen creo que va por ahí quiero tomarme esta vida tranquila sí, sí, es como sin que me estén jodiendo la puta vida yo estoy pagando por un show en el cual quiero ver y no quiero que me estén hablando esa es como la nota ¿el baile del Flossing es ese? mira, es que no no lo identifico todavía fuck oiga, Medina no hizo no usó la Decam no usó la Decam gracias a Dios ya, ya claro que lo sé ve por no prestar atención si se usó ahora ahora cuando estaba haciendo el siempre hay opiniones divididas el audience camp madre, a mí me encanta a mí me encanta que cause polémica polémica, polémica la Decam que es un Flossing este, no Flossing Flossing es un bailecito que todavía no domino estoy tratando de dominarlo ayer lo descubrí y me gustó oiga, este de carajillos de, no joda bueno, no importa de carajillos de de carajillos de doce no sé, pero me cuadró requiere coordinación cosa que que admiro ah, la cosa que uno pasa los brazos por detrás y después por, ah sí, sí, sí este sí que uno hace la cadera para un lado y que sale en un video de una de esas cantantes de ahora de todos Britney Spears creo que se llama la Cristina creo que es la Cristina Aguilera algo así que boomer que se ve también estaba practicando el movimiento de cadera sin mover la cabeza como el puma pero no cuesta cuesta literalmente tienes que tener todo el tórax toda la parte superior completamente inmóvil y cuesta mucho hay que ponerse un libro como las reinas de belleza las participantes y así tratar de mantener la cabeza lo más quieta posible mientras dices la paz mundial la paz mundial la paz mundial no yo es este Gavilán 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 ah ok sí o sea que ese ese bailecito es parte de tu plan para que para que te llamen en tu cara me suena no sé o sea yo yo lo que aprendí del episodio anterior es que en los matrimonios se pegan las mañas porque ahora da la casualidad que se abrió una caja de Pandora de teorías conspiranoicas ajá porque ahora todo mundo tiene teorías conspiranoicas como por ejemplo esta carta de la carta estás a la paja de hoy ajá se me perdió la caja ahí está a la puta ahí está es que cambié orden todo como cambié la música porque me estaban cagando mucho con los copyright maritza la historiadora la querés leer voz maritza no primero primero leela a ver cómo empieza esto y después le pones la voz si está siendo molesta hola tengo una observación como así es puros maras hoy tengo una observación con oportunidad de mejora en el episodio 103 cuando están hablando de las señoras a las que repretel ni se molesta en ponerles el nombre la señora uno dice que le gusta mucho el brócoli y que lo pone en las ensaladas y en el horno pero luego ustedes dicen que lo que le guste con lo que tiene un amorío es la cebolla entonces se equivocaron de vegetal puta que puede decir no sé o sea es cierto vos lo colaboraste yo no que pena con maritza pero yo estaba ocupadillo esta semana y no me iba a poner yo a revisar videos viejos de cosas si ella quiere decir que hubo una equivocación debió haber agregado el clip y enseñarlo digo yo cortarlo por si se puede corta manda el enlace es como que vamos a mandarte un strike de youtube ni tiene que hacerlo puede agarra el enlace del video y cuando sale lo pone en el minuto que lo quiere compartir para que no te da ni que hacer todo el brete de bajarlo y cortarlo y todo lo demás ok no se equivoca yo estoy dispuesto completa y totalmente a aceptar así sin ni siquiera verlo estoy dispuesto a aceptar que nos pudimos haber equivocado así sin ni siquiera pruebas que nos pudimos haber equivocado de vegetal aquí aplica el cristianismo hasta que no veamos no creemos verdad entonces yo pero es posible mi cristianismo dado que Maritza la historiadora es posible dado que Maritza la historiadora es tan suele ser tan precisa porque es la historiadora porque es la historiadora o sea es posible que nos hayamos equivocado digamos de vegetal si pero la historia de nosotros digamos que al rato y fui yo se equivocó de vegetal y en vez de cebolla dijo coliflor de brócoli ya no quiere la coliflor brócoli cebolla cebolla brócoli si yo me pude haber equivocado entre brócoli y coliflor porque siempre les digo pero Maritza así ya suave mi recomendación es que traiga el clip o lo comparta para saber exactamente qué es porque aquí estamos bateando hemos estado ya episodio 103 del episodio 103 al 105 pasan muchas cosas son de 4 horas casi de contenido que pasó ya uno ya no puede recordar cosas este más se le olvida la contraseña de su propia computadora cómo se va a acordar de que hablamos hace dos episodios ok pero pero crees que sea posible que uno de los dos incluyendo Tabos se haya equivocado el énfasis de ese segmento era denunciar a repetir por haberle dicho señora 1 y señora 2 a dos señoras que entrevistó verdad entonces tal vez tal vez si ocurrió alguna falta esa falta debió ser que se confundieron la cebolla y el brócoli claro porque el reportaje era un reportaje que decía que la cebolla del brócoli podía reducir los síntomas del COVID-19 esa era la noticia claro o sea Maritza tampoco es que estamos haciendo un bistec en brocoliado o sea tampoco es que era como una una exacto que donde todos sabemos que va la cebolla metimos el brócoli o viceversa tampoco es así o sea fue como son solo palabras es lo que decís vos sí y si así fue que para eso tenemos que ver el video cebolla lleva C y brócoli también lleva C entonces puede ser que tal vez ella haya escuchado mal y cebolla lleva B como brócoli lleva B entonces podría ser que ella escuchó mal es una opción y si si efectivamente hubo una confusión entre la cebolla y el brócoli es una excelente oportunidad de mejora para Tommy Gluten para Tommy Gluten al cual se le va a informar de esto porque al menos yo no tengo nada que ver ok entonces si se equivocó alguien fue Tommy Gluten está bien ahora bien Maritza usted verá si le quiere dar una oportunidad de mejora a Tommy Gluten que no es famoso por lidiar bien con opiniones adversas como la gran mayoría de los Snowflakes y el Justice Warrior de hoy en día pero yo creo que Tommy Gluten yo no me acuerdo muy bien porque yo como yo no me acuerdo es la contraseña pero me parece o sea así en mi Alzheimer ese este que que Tommy Gluten no salió en esa en esa sección vea las caras nada más vea las caras no voy a decir nada no voy a decir nada ¿eso qué significa? ¿qué estás interpretando vos en las caras? mira llegó Meli esta tarde ¿verdad? si llegó yo creo que Meli era la que estaba estacionada afuera ah ahí en Tibás y por eso no podíamos entrar entonces mientras llegaba a la casa era por eso que no podíamos ah la cara que estaban haciendo los pájeres era uff Jalisco nunca pierde Vamos a darle una semana más a Maritza Para que mande ese video Y yo voy a recortar de una vez Este pedazo en el que Pérez dice No creo que haya estado Tommy Gluten involucrado No, es que Tommy Gluten Entonces vamos a tener los dos clips listos Y con suerte salen dos oportunidades de mejora Ok, no, está bien Pero si todo sale bien Y si estamos en lo correcto Sería Tommy Muy importante que Tommy aprenda De sus faltas Recorte este pedazo Muy bien Tampoco nos vayamos así Porque Permítame decirle algo Emanuel, usted que se nota Que hace ejercicio ¿Cómo está su consumo de proteína, Emanuel? Porque usted sabe que puede pedir su proteína Con carnes Don Tomás Y hablando de pedazos Y hablando de pedazos Si usted quiere hablar de pedazos Este es el momento Para referirnos A pedazos, señor Porque vea el pedazo Que usted puede conseguir ahí Como ya les hemos mostrado anteriormente El lomito ancho ¡Qué rico, ah! El lomito ancho ¡Qué rico, ah! Como decía Gabelo Conejo, papá Yo creo que eso ya se puede usar Ya no tiene derechos de autor Yo puedo decir Que rico, ah! En un anuncio de De carnes Don Tomás Si nosotros tenemos menos de un año Usando a Melvin Con el Oguau Yo creo que se puede usar a Gabelo Conejo Sí, pero acaso que Melvin Está usando eso para lucrar No está haciendo un anuncio De carne de burro Sí, el que rico haya se puede usar Perfectamente Bueno, ya saben Carnes Don Tomás De esta manera usted se cuida Porque no va a carnicerías No va a supermercados A un precio mucho más barato Ayuda a un productor nacional pequeño Ayuda a la faja nocturna Con el código Soy Pajero Para que le llegue el sábado Completamente gratis A su casa Precio gratuito En toda la gam Y los mejores precios De carnitas Con carnes Don Tomás Mandando un mensaje Por whatsapp Al 8601-3539 O llamando al 2566-1945 Porque con carnes Don Tomás Agachate Y juntas el teléfono De la emoción Y te damos más Yo no La imagen del teléfono No la tengo clara Pero Así es Joel Garro Tiene un comentario En youtube Yo no lo oí Pero aquí Aquí está Entonces dicen Dylan Joel Salas Garro Aparentemente Ese es el nombre Que vendo frutas y verduras Y cambie de andar Pegando gritos E incomodar a todos En los barrios A tocar timbres Y protones Y a las personas Que salgan de sus casas Proponer la venta De mis productos Con un tono moderado Y un trato personalizado Está solo Me ayudó a crecer Así que Aunque esto No sea una carta La paja Y probablemente Ni me lean Yo igual Quería agradecerles Porque Desde que los escucho Me acompañan Mientras breteo Y me ayudan a reír A un Que ande Tostándome Bajo el sol Hubo un momento En que tomé aire Y no debí haber tomado aire Pero lo tuve que hacer Porque si no Y esto afecta Me descomponía Pero te cagaste En la narrativa Ahí ya Dylan Se va a enojar Porque probablemente Dylan quería Que fuera leído Todo seguido Sí Usted lo puede Léalo Léalo todo seguido A ver si logra Maestro Son Cuatro Ocho Son nueve líneas Papá Que vendo frutas Y verduras Y que a mí De andar pegando gritos Incomodar a todos En los barrios A tocar timbres Y protones Y que las personas Que salgan de sus casas Proponen la venta De mis productos Con tono moderado Y un trato personalizado Esto solo me ayuda A crecer Así que aunque esto No sea una carta La paja Y probablemente Ni me lean Yo igual Quería agradecerles Porque desde que escucho Me acompañan Mientras beteo Y me ayudan a reír Aunque ande Tostándome bajo el sol Ah y le quedó Un poquito de aire todavía Sí Bien Ay 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 Que pulmón Si sirviera para algo Sí Es que Es que Catherine Es que por favor Dice que en protones En protones Dice Catherine En protones Me quedé perdido Perdida Es que Él probablemente Vende frutas Y verduras En el En el acelerador De partículas Allá en Suiza Entonces De ahí tocan protones Constantemente Están tocando protones Pero Sí Es que Dice que vendo frutas Y verduras Y cambie de andar pegando gritos E incomodar a todos En los barrios A tocar timbres Y protones Ah ya sé Esto es una carta De superación Personal Porque el mae Era frutero Y tocaba Pegaba Gritaba Y era verdulero Ahí Verdura Papaya Y de repente Ahora toca protones Toca timbres Y protones En el CERN Ajá Timbres debe ser Alguna otra partícula Que Que no conocemos noticias Por ignorantes No somos físicos Ajá Somos ignorantes Que bicho Claro Y que que bicho De verdulero y frutero A protones Y tocar protones Y todo Es un gran Un gran brinco Yo creo que lo estamos Yo creo que lo estamos mal Interpretando Porque yo creo que En el acelerador De partículas No se tocan protones Pero que voy a saber Yo Él es el Él es el experto Es que tal vez Él los toca Por a escondidas A escondidas De los El resto de los físicos Él llega Ustedes pueden tocar Electrones Pueden tocar Bosón de Higgs Pueden tocar Lo que quieran Pero no pueden tocar Ni timbres Ni protones Ni neutrones Él toca protones A escondidillas Ahí tiene un amorío Tiene un amorío Con los protones A escondidas Entonces él Ahí los manosea Y así Oiga Espero que sea consensuado Eso sí, verdad Porque si no Sería contra protón Oiga, muy bien ¿Qué es el neutrón? El 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 protón No No, no, no No, el electrón El El electrón Sí, digamos Es la partícula Algo contrario a un protón Es un antiprotón Un antiprotón Sí Entonces estaba bien Por eso no hay que estudiar El primer instinto Es la primera respuesta correcta Aunque ande tostándome bajo el sol Así lo cierra Aunque Los escucho Me acompaña mientras breteo O sea, cuando está vendiendo verdura Y luego Toca los protones Pero Aunque ande tostándome bajo el sol Este madre Debe andar en una misión Como secreta En la nave esta Que 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 iba para el sol Y que hizo unas mediciones Ajá Por eso Él está tostándose bajo el sol Pero yo no diría que bajo el sol Nada más ahí Dentro del sol Porque ya está Ahí casi que están metidos Adentro de la estrella ¿Verdad? Qué loco que nos revele cosas Ey Dilan Joel Saladgarro Muchas gracias Gracias por escribirnos Desde Suiza Espero que te haya ido bien Vendiendo frutas y verduras En el colisionador De hadrones Felicidades No, de hecho Qué pichudo ¿Verdad? Gracias Dilan Y espero que Ese negocio De vender frutas Y al mismo tiempo Tocar timbres y protones Crezca Porque necesitamos Ese tipo de inversión Imagínate que se invierta Pues de todo lo que no se Invertir en cultura En exploración espacial Y ahora ya Pues Costa Rica Se puede volver potencia En exploración de protones Y de timbres Ok Y frutas y verduras ¿Verdad? Entonces El éxito de Dilan Es el éxito De todos nosotros Muy bien La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow Pérez Ajá Usted se ha puesto A pensar ¿Cómo debe usted Ser exitoso En el mercado laboral Costarricense? ¿Cómo hacerlo? Ay hijo puta Sabe para ver La respuesta A un toque Que no la tengo ¿Cómo? No No ¿Verdad? No se ha puesto a pensar Pues le digo Hay que hacerlo bien Si usted es una persona Joven O sea usted no Ni yo Pero si usted es una persona Joven Que tiene poca experiencia En el mercado laboral Y quiere entrar a trabajar Y quiere patearle el culo Patearle el trasero A todos los demás aplicantes Ajá Hay un negocio En el que usted Quiere aplicar Pero hay otros 10 concursantes Si usted quiere patearles el culo Con su entrevista de trabajo Este es el momento De llevar el curso Cómo hacer mi primer currículum Vita para pájeres y compañía Con el código SoyPajero Este curso es gratuito Oiga Y también Y también le sirve Para la entrevista de trabajo Sí Porque recibe Una asesoría Personalizada Con el señor Con el señor Ricardo Sandí Que no le gusta Que le digan don Ricardo Sandí Los asesora Personalmente Con este curso Mandando un mensaje Al 6037-5362 Con educacióncontinuaCR.com Usted puede recibir Las mejores herramientas Para prepararse Para una entrevista de trabajo Cómo hacer su currículum Vita Cómo fortalecer Sus competencias O habilidades blandas Como se les dice Para entrar exitosamente Habilidades como Innovación y creatividad Iniciativa Conciencia organizacional Habilidad para trabajar en equipo Administración del tiempo Y capacidad de priorización Flexibilidad Y todas las cosas Que NOI hace Como Project Manager Eso lo puede aprender usted En educacióncontinua Punto EducacioncontinuaCR.com Memoria no lo dan ahí Oiga Y tienen logo nuevo Mira A ver Oh my Qué hermoso Sí Ese es el título completo IVECOR Es Instituto Virtual De Educación Continua De Costa Rica Lo están así Estrenando Estrenando Me lo pasó ayer Ricardo Está bien bonito Ese logo de hecho Me gusta ese toque Que conecte la C Con la O en el core Sí Sí Creatividad Papá Qué bueno está ese toque De patear el culo En una entrevista Claro Yo lo haría Si fuera joven Yo como jefe Veo a un aplicante Pateándole el culo A los demás aplicantes Yo digo Este es el más Que yo quiero En mi empresa Ajá Claro Por más Conocí a Ricardo Personalmente ¿En serio? Vino a dejarme pan ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué le vino a dejar pan A usted y a mí no? Porque a mí me quiere Yo también participo En el anuncio No sé Pero es que es de Moravia Como es de Moravia Le queda cerca Entonces Me mensajó Para decirme Que estaba cerca Y que venía De una panadería Que me quería recomendar Porque él es Él es fan De esa panadería Ajá Entonces me dijo Tengo unas manitas Me escribió así De hecho me sentí Un poco incómodo La verdad Porque me dijo Estoy cerca de tu casa Puedo pasar A pasarte una manita Puedo pasarte una manita Puedo pasarte una manita Y la verdad es que Sí me sentí Un poco incómodo Usted le dijo Este Pero tenemos que cobrarle más Yo le dije Por el Por el Por el Por el anuncio No Eso fue después De que te mensajeabas Para preguntarte ¿Qué le respondía? Ajá Sáquele más plata Pero yo Sacrificése por el equipo Sáquele mínimo el doble De lo que ya se le está cobrando Por el anuncio No pero Era una manita ¿Qué hago yo Imitándome a mí mismo? No sé Meta imitación Es un normal A la tercera potencia ¿Qué estoy haciendo? Es un normal a la tres Ok bueno Sí ¿Y cómo estaba la manita De Ricardo? Estaba Ya se había enfriado El madre me dijo Que venía pan caliente Pero obviamente Mientras venía de Moravia Y todo Y llegaba Entonces ya estaba más Entonces tuve que calentar ¿Por qué no le dijo Que se la calentara De camino? De ahí Sí es que no había Ok no está bien No 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 había Pero me trajo pan Ajá Entonces sí Obviamente con la distancia Del caso ¿Verdad? El madre ahí Estábamos afuera En la acera Ahí donde estás parqueado vos Y donde estabas parqueado Espero Donde estabas parqueado Después de ese incidente Y vieras que más grande ¿En serio? Sí sí Estaba grandote Unas manotas Y unas manotas Uy vieras que manotas Y todas frías Porque ya se había enfriado Entonces yo ahí Las tuve que meter Aquí en el microondas Para calentarlas ¿Verdad? Un poquito Ok Sí pero me dice Voy a pasar A pasarte una manita Y yo Eh ¿Cómo me dicen? Muro Muro para repellar Sí Pero no Un saludo a Ricardo Que ahí continúa Con sus lecciones online Le está yendo muy bien Vámonos a la pregunta De hoy Porque hay que Responderla La Paja Pregunta La paja Pregunta Bendito sea el eterno Estoy parodiando al vecino Maritza pregunta Será la misma No sé Dice Maritza En el episodio Pero haga como Maritza Ay mira Si es la misma Parece Sí En el episodio En el episodio anterior 104 Pérez dijo Fortalecer las fortalezas Y debilitar las debilidades Cuando se dice Fortalecer las fortalezas Entiendo que se acentúan Pero debilitar las debilidades No es más bien fortalecerlas Entonces Si debilita una debilidad En realidad Se está volviendo Una fortaleza nueva Ahora ya sé Quién es la coquera Hue putas ¿Qué así? Me la imagino Toda periquea Haciendo un Pero es que Si usted está debilitando Las debilidades Entonces usted Las está haciendo fuertes Más bien Entonces No tiene No tiene nada No tiene relación O sea Fortalecer las fortalezas Pues la hace más fuerte Porque es así Como fortaleza Más fortaleza Más arriba Pero Pero ¿Pero qué pasa Con las debilidades? Las debilidades Me están enjachando Y lloro Claro Y empieza a llorar Hue putas debilidades Así Yo es que Yo he visto a la gente Así como muy alterada Y que Que Qué bueno Todo Esta es mi cara De coqueño Qué bueno Todo Son lo peor Los coqueros Son lo peor Qué chiva Estar Estar en la calle Y pegarse Las rayas Y la hora Qué chivo Hasta cuando Imagíname si no es chivo Hasta cuando disfrutan Están puteados Tienen un ofusque Para todo Son lo más Molesto que hay Y nunca he visto Uno que esté feliz Siempre tienen problemas Y yo Y yo Y no será la cocaína Hijo de puta Es que Es que Yo después Ya después de viejo Yo empecé a conocer Gente que usa coca Pero no se ponen así O sea No se ponen así Pero es que Digamos Yo siempre O sea Yo Honestamente Yo nunca he probado Esa vara Primero porque Yo siempre soy muy alérgico Y la vara Y estar metiendo Un putazo En la nariz No Y no te llegaría nunca Porque se te pierde En el tabique Probablemente Y después la otra Es que Yo he visto esa vara Y yo digo Puta Yo no quiero estar así Yo no quiero estar así Y deprimidos Y luego andan todos alterados Y pleitos Y se pelean con medio mundo Y al día siguiente Están llamando Llorando para pedir perdón Eso hacen No, no Pero Maritza Usted sabe que eso es vacilar Maritza Un día Maritza Tienes que venir un día aquí A compartir con nosotros En vivo E imitarte A vos misma Como te imitamos Nosotros E imitarnos A nosotros ¿Cómo se llama? Para vengarte Para vengarte O sea Leas de que Vengas Y te vengas Dice Amparo Creo que no conocemos Al mismo tipo de periqueros ¿Cómo serán los periqueros Que conoce A Amparo? Ay Yo no sé Amparo ¿Usted puede hacer Una pequeña imitación De un periquero Que usted conozca? Ah Estaba drogada Con marihuana Cada vez que está Con periqueros Creo que no me acuerdo Entonces no se acuerda Del comportamiento Del periquero Sí O tal vez Era que comía hongos Y los periqueros No existen Ella los vio Esa podría ser La otra opción Bueno Si debilito Una debilidad En realidad Se está volviendo Una fortaleza nueva Eso es como La ley No es la ley De signos Esa Porque la tengo En el escroto Entonces yo necesito Debilitar Esa debilidad Sacando la gasilla Entonces ya la debilité Entonces me hace Menos débil Es que yo Estoy pensando más En la ley de signos De que debilidad Por debilidad Fortaleza Entonces como yo Le estoy aplicando Debilidad A la debilidad La hago fuerte Es que yo Yo no puedo Fortalecer una debilidad Porque eso es Agarrar la gasilla Y apretarla Meter la masa Adentro Que llegue hasta El epídimo Ay ve Los que tienen Epídimo Sintieron el pinchazo De la aguja En el epídimo Sí Sí No No Eso es Sí Ve Está reduciendo Una cuestión Que te está afectando Simple Simple Dice Bertalía Dice Simple La vida no es simple Bertalía La vida es complicada Exacto No digamos que es simple Algo tan importante Como esto Porque podemos resentir A Maritza Y como cocainómana Que es Maritza No podemos afectar Sus sentimientos De esta manera Porque son muy Susceptibles A molestarse Tienen una sensibilidad Ampliada Por la cocaína Presuntamente Por la cocainómana Sí 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 Está No, no es cierto Maritza no es cocainómana Es una de nuestras pájaras Más queridas Sí Si debilito una debilidad Se está volviendo una fortaleza nueva De no sé Es que Realmente Si yo me estoy quitando una debilidad Entonces me estoy haciendo más fuerte Entonces técnicamente Sí me estoy haciendo más fuerte Porque estoy agarrando una debilidad Y la estoy desapareciendo Sí Entonces eso Lo que me estaba limitando Ya no está Entonces técnicamente Sí Debilito una debilidad Sí me hago fuerte O más fuerte Sí, sí, sí Sí cierto Sí cierto Tienes toda la razón Porque lo que ella dice es En realidad Se está volviendo una fortaleza Si yo debilito una debilidad Se está volviendo una fortaleza nueva Ah bueno Pero es que está hablando de la debilidad por aparte Si yo le quito la gasilla al escroto Entonces ya tengo una nueva fortaleza Claro Tengo ya los huevos intocables O ya no me están pinchando los huevos Eso sería Exactamente Ok Entonces aquí Maritza tiene razón Maritza tiene razón Es que la primera En conjunto Pero está errónea en detalle Está errónea en detalle Porque digamos Ella dice O sea Eso es como decir Si me cae ¿Cómo es? Es que No sé cómo Cómo explicarlo Digamos así Pero dice Fortalece Dice ¿Debilitar las debilidades No es más bien fortalecerlas? La respuesta es No Esa es la primera pregunta Entonces Si debilito una debilidad En realidad Se está volviendo una fortaleza nueva Si debilito una debilidad Se está volviendo una fortaleza nueva La respuesta a eso es Sí Y después dice ¿Debilitar las debilidades No es más bien fortalecerlas? La respuesta es No O sea La respuesta para Maritza es No y sí No y sí Exacto Y Maritza Nosotros la queremos mucho En serio Vaya liafa Catherine dijo lo mismo que dije yo Si fortalece una debilidad La está haciendo menos débil Pero no precisamente La hace una fortaleza Ah bueno No No piensa como yo Entonces la voy a bloquear Uno que Se le pega El progre Bueno José Gracias Maritza Lo que aprendimos hoy de acá De esta pregunta es De que no hay que ponerse una gasilla En el escroto Porque podría pincharse Muy fuerte en el epidimo Y eso podría Quedarte una gran debilidad Sí Y tendrías que Para superarla Tendrías que usar cocaína Y hay que usar cocaína La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Don Tomás gluten Bienvenido a nuestro show La paja nocturna Vivir virtual Antes de dormir Sí Estoy muy Hoy Este programa Yo vengo a recomendar Que se llame La paja está de luto Así como está de luto Todo el arte nacional Que perdió plata Por la cultura Y el arte Y el arte y cultura Del cual ustedes Comedian tuchos De stand up Disfrutan también Nosotros disfrutamos De Sí Del presupuesto Que el estado Les ha dado a ustedes Desde siempre Para que desarrollen Su arte Ah El presupuesto Que Y ahora ya no lo van a tener Eso me pone Un poco feliz La verdad Porque eso significa Que ya podría no haber Más paja nocturna Ni más shows de Pérez Nosotros estamos recibiendo Plata de De No se supone Que son artistas Ustedes Del ministerio de cultura No sé Nosotros hemos recibido Plata al ministerio de cultura No bueno A quien se la han dado Ustedes yo Ustedes se la han robado Me imagino yo Ni siquiera Entonces A usted A usted le han dado Plata al ministerio de cultura Alguna vez A mi si me dieron Cuando hicimos Nuestra manifestación De happening artístico De bula bulas De colores luminosos En serio Si Cuando participamos En el festival de la luz Que estuvimos ahí En una esquinita Porque no teníamos Mosca rosa Pero estuvimos Con nuestros Ulaulas Progre De colores Protestando Contra la de la huaca Entonces El ministerio de cultura Nos dio una plata Que aparentemente Iban a utilizar Para patrocinar Un festival De stand Pero que decidieron Dársela a nosotros Para comprar Ulaulas En serio Y que tal Y que tal Y por lo menos La aprovecharon Si pues Eran de material orgánico Entonces Los devolvimos Al rato Porque el plan Era que se vendieran En reciclaje Ah bueno Oiga pero no Es que Que yo sepa Yo no conozco Un solo comediante Stand up Como que le haya dado Plata De cultura De algo Osea Una ayuda De algo Nada Pero no se supone Que el stand up Es cultura También La comedia Debe ser Debe ser por eso Debe ser por eso Depositar Verdad Porque son unos Eurocentristas Porque son todos Unos racistas Antilatinoamérica Porque se quemó Una iglesia de Chile Y ahí nadie Deposita plata En cambio La de Notre Dame Se mandó Reconstruir Más rápido Que como se manda Cancelar el presupuesto En cultura Pero Pero es que Tome en cuenta Tome en cuenta Tommy Que la iglesia De Chile La quemaron A propósito En cambio La de Notre Dame Fue un accidente Entonces usted no Eso es lo que usted cree Fueron los árabes Los árabes En Notre Dame Eso me dijo Medina Ah Si obviamente Si Pero te acordás Que ahí estaban Las camisetas Que mandamos a hacer A Francia Y se quemaron Las camisetas Las que hicieron Con el presupuesto Del ministerio de cultura No hicimos Esas camisetas Con el presupuesto Del ministerio De cultura Las hicimos Con el presupuesto De los pájeres Que nos pagaron Ahora resulta Que ustedes Siempre han sido Independientes Así como El balerón Este El balerón Si balerón El que pasa Con balerón Balerón Quiero Esa es mi segunda Protesta de hoy Bueno Con lo del Con lo del Presupuesto De cultura Ya Nosotros Los artistas Independientes Ya tenemos Nuestra protesta Montada Va a ser Online Llenando Una fórmula Digital De firmas Muy bien Porque los artistas Famosos por su creatividad Eso es lo que hacemos Una firma digital Qué bien Qué bien Que ir a parar Al correo De spam De alguna persona Del ministerio Y ya Porque no nos han abierto El parque de Francia Todavía Ahí donde deberían hacer Una marcha En el parque de Francia Balerón Se puso a decir De que él nunca Le ha dado plata Al ministerio De cultura Ni nada Y que él Ha hecho mil Maravillas culturales Él dice que sus discos Son obras de arte Culturales Para Costa Rica Ese nivel De arrogancia No lo tiene Ni Arjona En Guatemala Oiga Este Pero Pero Tiene un poco De razón ¿No? O sea El hecho De que nunca El ministerio Nunca le Pérez Pérez Váyase De jupa No tiene idea De la cosa Atroz Y descabellada Que dijo Balerón ¿Qué dijo? Dijo que todos Somos unos mocosos Idiotas Vagabundos De 18 años Que no sabemos Ni mierda De la vida Y que pasamos Jodiendo al que Si bretea Y luego nos mandó A bretear Antes que andar Criticando ¿Puede creerlo? Eso dijo Balerón Y luego dijo Que éramos Una peste Progre Espero que usted Este de acuerdo Conmigo Cuando digo Que Balerón Merece ser Cancelado ¿Verdad? Si Si Merece ser Cancelado Por eso Que dijo Si Y vamos a Protestar Porque la verdad Es que quedamos Con ganas De protestar Porque nunca Logramos dar Con la casa Del matagatos Entonces Entonces Vamos a ir A la casa De Balerón Y todos juntos Vamos a cantar Su canción Más icónica ¿Cuál es? La de Voy por ella Pero le vamos A cambiar La letra ¿Cómo le va a poner? No tengo la música Porque lo que menos Quiero es que a ustedes Les caiga un copyright strike De música de Balerón Ya sería Horrible Si Entonces Nada más es Usted Supo Ofenderme Usted Supo Hacerme Daño Se Jodió Balerón Porque Van a Carle Los Progres Vamos A Cancelarlo Por su bien Boomer Cuarento Wow Y ahí va Valerón Posteando Mierda Sobre Los Chancletas La audiencia Se le está Acabando Porque antes Hablado De tetas ¿Dónde Actuará Ahora Los Progres Lo están Cancelando Ay Tomy Que buena Canción Oiga Vamos a cantarla Con los Solabulas Porque con los Progres Nadie Se ve Ni Valerón Ay Tomy Como así Para sostener Esa nota Tanto Rato O sea Hasta que Tengo Los Oídos Suena Peor Que la Gritona Es que Es que Me hice Un piercing Hace poco En el Escroto Con una Gasilla Entonces Dicen que Cuando choca Con el Epidimo Afina Uno afina Ah Que bueno Si Dice que Que te parece Esta idea De Juan Raba Dice Riffen una Bajerotella Para tirarse La Valerón Usted sabe Que La Botella Que le Hubiera Pegado En la Jupa Hubiera Sido De la Paja Nocturna Hoy Si Pero No La Riffen Regálenla Porque Esa Pajerotella No vale Un 5 Además Era toda Suavecita Porque A mí Me Pegaron Una Una Es Una Una La Pajerotella Te No Que Agüe La Pajerotella Es Para Defensa Personal Si Pero Tírenle Una Botella Si ven A Valerón Le tiran Una Botella Dicen Que Esto Es Progress Representing Y Que Lo Vamos A Cancelar No No Pero La Violencia Como Como La Violencia No A Veces La Violencia Es Necesaria Era Como Con El Matagatos Ajá ¿Qué Le Si rima Me siento Un poco Me siento Un poco Ofendido Con Boomer Cuarentón Porque Yo también Soy Cuarentón Pero Usted Si está De acuerdo Conmigo Ajá Entonces Es la Diferencia Entre usted Y Valerón Ah Ya Ok Ok No Noy Viene Noy Vea Noy Repite Que Los Cuarentones No somos Boomer Somos Generación X Noy Lo voy a decir Una Cosa Noy Si usted Dice Eso Que así es Como yo Me defendía Antes Antes De comprender Que si yo Digo No soy Boomer Soy Generación X Eso suena Super Boomer Entonces Hay que Simplemente Hay que Aceptarlo Hay que Aceptar La Ignorancia De estos Millenials Centennials Y todo Lo que Cuidado Lo que Va a decir Porque lo Meto En el mismo Saco Que Valerón En En Enial Nosotros Somos El Futuro No Sabemos Una Mierda De nada Pero Somos El Futuro Y si Usted No Está De acuerdo Lo Bloqueo Y Lo Cancelo Ok Está Ahí Muchas Gracias Por su Participación Este Don Tomás Recuerden Piensen Como Nosotros O Si No Van Cancelados Ok Y no Mal Valerón Ok De acuerdo Para que Lo aplique Eso Veme Latino Porque Lo Pasan Poniendo Ahí Mucho La Paja Nocturna Llega A sus Oídos Cortesía De Cerrajería El Brian Venga Pa Yo le Abro Esa Pech A las Siete De la Noche El Viernes Treinta De Octubre Tenemos Un Especial De La Paja Nocturna De Vamos a Hacer Una Transmisión En vivo Yo Desde Mi Casa Medina Desde La Suya Y La Virgencita Amarrada La Virgencita De Santo Domingo La Santa Virgen Amarrada Que Está Amarrada En Unos Cables Que La Tienen En El Portón Va A Ser Un Pre Programa Para Ir Calentando Los Ánimos Porque Ya Habíamos Prometido Que Ibamos A Hacer Un Live Streaming En Youtube Otra Vez Entonces Ese Va A Ser El 30 De Octubre Porque El 31 Manda Huevo Yo Sé Que Hay Una Pandemia Y Todo Pero Nosotros Queremos Hacer Nuestra Fiestita De Halloween Entonces Para El 31 Tendremos Un Programa Especial De La Paja Nocturna Especial De Halloween Vea El Nivel De Photoshop Elaborado Yo me Tengo Que Poner Ese Maquillaje Yo Lo Pongo Si Quiere Lo Hace Yo Tengo El Mío Ya Listo El Mío Es Uno Rápido Fácil De Montar Y Quitar Yo Me Pongo Yo Me He Visto Del Del Bromas Del El Chiles El Chiles Porque Es Tico Si Usted Quiere Llegar Al Chiles Dele Al Chiles Entonces Eso Va Ser El 31 Obviamente Como Siempre 8pm Acceso Privado Vía Zoom 2000 Clones O Lo Que Tenga Gusto Y Eso Va Ser El Próximo 31 Para Que Le Vayan Avisando A Sus Amigos A Sus Familiares A Los Suyos Y Antes del 31 Es decir El 30 Atendemos Esta Transmisión En Vivo Vía Youtube Para Ir Calentando Los Ánimos Para Que La Gente Diga Que Más Cargas Dos Programas Seguidos Más Que Todos Invitados El Otro Sábado Que Si Se Quieren Disfrazar Pues Lo Hagan Desde Los Disfraces Más Elaborados Los Más Bonitos Los Cosy Los Sexy O Lo Que Se Quieren Poner Yo Tengo Una Petición Para Don Jorge Pensé Para Amparo No Para Don Jorge Que Don Jorge Que Yo Quiero Que Don Jorge Se Disfrace De Tanguero De Tanguero Si De Tanguero Se Puede Poner Un Traje Y El Sombrerillo De Tanguero Y El Bigote Y Hace Unos Pasos De Tango Si Yo Tengo Una Petición También Quiero Que Arturo Se Disfrace Más Atropellado Con Sea De Buena Suerte O Tal Vez De Aquí A Una Semana No Necesita El Disfrace No 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 Hay Que Desearle Mal No Hay Que Desearle Mal A Nadie No Se No Se Si Pero No Creo Que Se Es El Disfrace Porque Ya Nos Vamos Si Porque Si No Me Van Hacer Multa Págeres Son Ustedes El Mejor Público Del Maldito Estúpido Universo Conocido Nos Vemos El Viernes 30 A Las 7 Y Nos Vemos El Sábado 31 A Las 8 Esto Fue La Paja Nocturna Pero Antes de Irnos Vamos A cerrar El Programa De Hoy Odio Esta Sección Le Prefiere El Salchichón Santa Bertalía Cruz Tiene Un Disco De Eric Clapton Porque Le Gusta El Blues Santa Carmen Pérez Llenaste El Formulario Dos Veces Por Intensita Que Eres Culpable Santa Catherine Rodríguez Ortig Ortigaste A todo El Mundo Por Favor A mí No Me Ortig Es Santa Alejandra Umaña Esta Pajera Le Cuadra Sembrar Cizaña Beata Anderson Noi Aquí Vamos Tenía Un Estanque Y Tenía Un Pez Coy Hay un Pez De una raza Coy Coy Beato Irches Arturo Cuando Habla Por El Chat Habla Mucho Y Muy Duro Santa Paro Rase Un Día Fue A A Erótica Y Compré Un Corset Santa Meli Vás Que Guarda La Hierba Por Favor No La Gaste San Luis Felipe Carvallo Salió Chingo A la Calle Casi Se Lo Coge Un Rayo Beato Rave Juan Dejó Los Carbohidratos Y Por Eso Ahora Ya No Come Pan Santa Cris Rojas De los Tamales Se Fuma Hasta La Soja San Jean Pierre Courrao Ayer Fumó Mota Y Quedó Tostau Santa Silvia Vargas Le gustan Las Pajillas Que Son Cortas Pero Estas Que También Son Largas Manuel Molina Regaña El Perro Hasta Cuando Se Orina Amén Oh Wow Y Del Mundo Entero Y Del Mundo Entero Eso Fue La Paja Nocturna Yo Soy Pablo Pérez Uno Los Altos Locutores Altos De Internet Y Les Digo Buenas Noches Nos Nos vemos la próxima Son el mejor público Del universo Chao Y yo fui Javier Medina Muchísimas gracias por acompañarnos En una sesión en vivo De La Paja Nocturna Los esperamos la próxima semana Con los dos programas especiales Que tendremos el viernes Y el sábado Y yo me despido Una vez diciéndoles Cuídense Manténganse con salud Siguiendo todas las indicaciones Del Ministerio de Salud Y comprando las carnes En carnes Don Tomás No es muy necio ¿Quién quiere seguir? Chau 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 Gracias.